Se inaugura el 24º Congreso Nacional de Actuaría y el 3º Congreso de Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenidos a la Universidad de las Américas Puebla y esperemos que se pasen unos días muy agradables y que la ciencia y los nuevos conocimientos que puedan adquirir de la experiencia de nuestros conferencistas estén a la altura de sus espectaculares. El 13 de febrero de 2013 a las 9 horas con 16 minutos de la mañana es para mí un honor declarar formalmente inaugurados los trabajos del 24º Congreso Nacional de Actuaría y 3º Congreso de Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla. Les deseo éxito y los felicito por estar en este tiempo. Muchas gracias.